Escorpión Internacional Si piensas tú que me has hecho pedazos Que por tu amor no salgo de mi cuarto Si piensas tú que no como mi germo Que por tu amor me estoy muriendo lento Alguien te dijo una mentira de mí O te traiciona todo el subconsciente Son fantasías que están en tu mente No hay mal que por bien no vengas en tu corazón Bye bye, arriba de ti mi amor Bye bye, ya ves que nada pasó Bye bye, arriba de ti mi amor No hay mal que por bien no vengas en tu corazón Bye bye, ya ves que nada pasó Escorpión Internacional Si piensas tú que somos lo que digo Mira mujer que no te necesito Si piensas tú que ahora estoy vencido Si piensas me mal, pues no tengo motivos Alguien te dijo una mentira de mí O tu impresión adora el subconsciente Son fantasías que están en tu mente No hay mal que por bien no vengas en tu corazón Bye bye, arriba de ti mi amor Bye bye, ya ves que nada pasó Bye bye, arriba de ti mi amor No hay mal que por bien no vengas en tu corazón Bye bye, ya ves que nada pasó Germán Castillo y su escorpión internacional